¿Qué es lo que han dicho? Bueno, me llamo Andrés y bueno, ha habido, es que tengo un montón de preguntas, ¿no? Entonces no las quiero hacer todas por no acaparar, pero algo que me ha chocado bastante del discurso de Estefano ha sido eso que decía sobre el libro de Anna Harent, en el que mencionaba que Eichmann, me parece que se llamaba, ¿no? Eichmann. Eichmann. Sí, que realmente no era culpable porque lo único que había hecho era asumir una responsabilidad y que él no se había preguntado sino que directamente había asumido. Lo enlace un poco con lo que ha repetido varias veces, de que solo cuando nos preguntamos y damos respuestas realmente somos hombres o mujeres. Y quiero decir, hay veces que creo que no somos nosotros quienes planteamos las preguntas sino la vida y si no somos capaces de responderlas correctamente también cometemos un error. O sea, no solo el que no se pregunta es el que comete el error, sino también creo que contraemos una responsabilidad ante la vida casi espontánea solo por el hecho de ser. Y cuando no somos capaces de responder las preguntas que nos da, que nos hace la vida, también somos culpables. A ver, yo creo que la pregunta surge siempre frente a algo otro, diferente, ¿no? Por lo tanto, la realidad. Si no hubiera la realidad, no surge ninguna pregunta. Tú serías como Andrés, una monada perfecta, tú contigo mismo y las cosas encerradas en tu habitación, las cosas las tienes bastante claras, ¿no? El problema es cuando aparece algo. Por eso el que más pregunta es el niño, porque es asombrado absolutamente de todo y tiene preguntas para todo. Es verdad que a veces la vida presenta situaciones donde tú es como estás en jaque, no tienes una respuesta, pero allí se te hagan dos caminos. O pasar por alto, ¿vale? Dar por descontado, que por ejemplo no hay ninguna respuesta, o seguir preguntando. Es decir, yo creo que la grandeza del hombre está en seguir preguntando, aunque cuando no haya tenido una respuesta. Es más, por eso antes decía que incluso cuando tienes una respuesta, sigue preguntando, porque no es matemática. Cuando tienes uno más uno igual a dos, no tienes que volver a preguntarte, oye, ¿cuánto es uno más uno? No, eso es, tío, es dos. Punto. Pero, frente al otro, a la otra persona, al misterio del mal, al misterio del bien, ¿no? A un problema social, a un problema político, allí no hay fórmulas. La vida no son fórmulas. Y donde no hay fórmulas, pues está abierto el campo. Eso es lo que, por ejemplo, yo creo que nos da un plus respecto a las máquinas. ¿Dónde están, por ejemplo, los skills que nos permiten en el futuro ganar a las máquinas? Porque de aquí a 2020 hay en... O sea, 2020 no, gracias a Dios. O sea, de aquí a 2030 se dice que muchos trabajos seremos sustituidos por las máquinas. ¿Por qué? Porque con el algoritmo, dentro de su ámbito, la máquina funciona de maravilla. Pero lo que no es nunca capaz y no puede hacer la máquina es cambiar radicalmente la regla del juego. Una máquina puede componer novelas. Hay novelas escritas por máquinas. Es relativamente fácil traducir en un algoritmo la composición de un texto. Pero la máquina no podría nunca hacer lo que hizo Joyce. Descomponer completamente la regla de cómo se escribe una novela. O la música tonal. Hay ordenadores que componen música. Pues llega Schoenberg y dice, ¿ah sí? Pues yo te voy a cambiar toda la regla del juego. Voy a hacerte la música dodecafónica. O Einstein, que dice, bueno, el sistema dentro de la física newtoniana funciona. Pero seguimos preguntando, seguimos ahondando, ahondando, ahondando. Y dice, ¡buah! Te cambio toda la regla del juego. Las masas y el tiempo, o sea, perdón, el tiempo y el espacio se modifican. Cosas que para Newton era imposibles. Es como las coordenadas que tú le das al ordenador. El tiempo y el espacio no se modifican. Son líneas eternas, además, para Newton. Y Einstein dice, pues no. Yo te cambio la regla del juego. La máquina se enloquece. Y nosotros no. Nosotros podemos seguir preguntando. Tenemos que hacerlo. La matemática no. Hola, soy Natalia. Y mi pregunta es, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho usted, Estefano, de que el ser humano de hoy en día ha perdido la capacidad de preguntarse el por qué ante los problemas. Y como que lo ha banalizado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo hemos llegado a quitarle importancia a las causas del mal? O sea, ¿qué nos ha llevado? O sea, ¿cuál es la causa de eso? Perdona, ¿la causa de que nosotros nos preguntemos? No, de que hayamos perdido la capacidad de preguntarnos. Es una pregunta de un millón de dólares. Pero fundamentalmente, no sé, pero, hombre, es una hipótesis de respuesta, pero repito, estamos entre amigos, así que a lo mejor me confundo. Yo creo que el problema se ha dado en un cambio de paradigma justo en la época moderna, cuando hemos empezado a creer que el hombre pudiera darse todas las respuestas por sí mismo. Y por lo tanto, ha introducido una separación respecto a yo por un lado y la realidad por el otro. Como que todas las respuestas a la realidad pudiera constituir la yo. Fíjate, si descartes, es el que dice, mira, lo más absolutamente indudable soy yo. Yo en el sentido de mi pensamiento. Y luego, si lees todo lo que dicen muchos pensadores después, Locke, Hume, Kant, etc., todos dicen, lo único de lo que tú puedes estar seguro son tus ideas. Locke, lo único de lo que tú puedes estar seguro son tus percepciones. Hume, lo único que tenemos delante son representaciones. Es como si la realidad ya se hubiera separado. Entonces, yo creo que si yo, pero es una hipótesis, repito, ¿eh? ¿Natalia? Natalia. Si yo estoy convencido de que en el fondo las respuestas las saco de mí, ¿entiendes que poco a poco ya no me espero nada de la realidad? O sea, busco en mí las respuestas. Y en la medida en que no las encuentro, voy apagándome. No las he encontrado en mí, dado que de fuera no puede venir una respuesta. La respuesta solo puede venir desde mí, de mi conciencia, de mis reflexiones. Pues, no he encontrado la respuesta, pues significa que la respuesta no la hay. Punto. Eso, y luego otro problema que creo que está muy relacionado con lo que pasó en Alemania, yo creo que en el idealismo alemán hay un momento donde Hegel, por ejemplo, dice, por fin hemos llegado. Cuando el hombre dice, por fin hemos llegado, es decir, ya lo tenemos todo absolutamente claro, allí empiezan muchísimos problemas. Hegel realmente, o sea, aparte que me encanta Hegel, ¿vale? Pero lo único que, porque no soy tan inteligente como él, probablemente, seguro, es que él es como si hubiera querido dar el punto final a todo. Yo soy el cumplimiento de la filosofía. Napoleón es el cumplimiento de la historia. Lo mejor que podemos tener es un Estado fuerte, alemán, etc. Por fin hemos llegado y hemos solucionado todos los problemas. Pues si has solucionado todos los problemas, ya no hace falta que te preguntes nada, ¿no? Hola, yo soy Gonzalo y, bueno, estudio ADI Relaciones Internacionales. Muchas gracias porque me ha encantado este coloquio. Y mi pregunta va encaminada a lo que creo que habéis mencionado todos, el peligro de aferrarse a una verdad, que eso está relacionado un poco con Hannah Arendt y lo que hablaba ya del totalitarismo, de que esa pretensión de verdad es lo que justifica muchas de las acciones que, por ejemplo, Hitler cometió o los géneros rojos que ahora les están juzgando. Entonces yo sí que creo que todas esas acciones o ese mal que ellos podían llegar a cometer estaba encaminado a un bien, a lo que ellos entendían por el bien. Entonces tenemos en nuestra experiencia ejemplos de cómo cuando intentas aplicar una utopía o esa idea de bien a la realidad acaba siendo una distopía. Entonces mi pregunta es, ¿es esto inevitable? Siempre que hay una pretensión de verdad acabamos en una distopía y si este es el origen del mal. Yo es que las preguntas, estoy acostumbrado a mis alumnos, mis alumnos no hacen esas preguntas. Me siento como si me hubieran echado un sombrero gigante y me hubiera desaparecido. Yo es que no tengo una respuesta, la verdad, para la pregunta que ha hecho. No tengo ni idea de eso. Yo lo que sé, al menos desde mi experiencia, y vuelvo a lo mismo, es que en el mundo siempre conviven dos tipos de amor. Este amor abstracto, esta idea del bien a la humanidad, una sociedad mejor, una raza mejor, una enseñanza mejor, convive con ese tipo de hombre que es minoritario, que es el santo. Con santo me refiero no a un santo de altar, sino a alguien que en su campo de acción o en su ecosistema ama lo concreto. Y yo creo que ese amor concreto, estoy pensando, hemos hablado de los campos de concentración en Massimiliano Colve, ese amor concreto siempre acaba derrotando el mal que deriva de ese bien ideal o abstracto. Yo pienso que esa es la manera con la que se combate la utopía, el amor desarraigado o el bien desarraigado, que no está en contacto con la realidad. Bueno, yo no sé si aportar algo más diciendo, porque ya con eso, pero yo creo que sí que hay algo que está en el hombre que es el afán de controlar en todas las épocas. Y según los medios que tiene, pues controla más o menos, que sea al nivel militar, al nivel económico. Y yo creo que eso es algo que siempre va a estar ahí como una tensión en el hombre. Yo creo que la respuesta va por lo que has dicho tú, ¿no? Del momento que planteamos las preguntas solo como masas, erradicar el hombre en el mundo. Eso no existe, el hombre no existe, existen personas concretas que tienen hambre. Y el momento que olvidamos los rostros, se ve en todas las dictaduras y en todos los regímenes, en todas las destrucciones de pueblos. ¿Qué es lo primero que se hace antes de empezar la violencia? Acabar con el rostro del otro. En Ruanda eran, como lo llaman, cucarachas, siempre rebajas, ya no hay personas, solo hay masas. Y yo creo que ahí la respuesta siempre, habrá una tensión siempre, pero que la respuesta iría por ahí, ¿no? Volver a la persona, ¿no? Los problemas políticos hay que tratarlos de forma global, pero siempre pensando en que son personas detrás. No sé si puede ser un elemento de respuesta. Pero creo que sí que siempre habrá este riesgo, porque en el hombre está esto, el afán de control sobre los demás, sobre su vida. Esto es una tentación humana que siempre ha existido, no se va. Porque si no, ya sí que caeríamos en otra utopía, ¿no? De que vamos a ser todos perfectos, santos, y esto no es la vida real tampoco. Entonces siempre habrá que preguntarse, ¿no? Y siempre habrá que volver a lo concreto y a... Hola, buenos días. Soy Luisa y, bueno, quería preguntarle al moderador, que no sé si esto se puede hacer. En sus propias palabras ha dicho que es amante del cine y que el cine como que muchas veces refleja que acabar con el mal es más una distopía que una utopía o algo por el estilo. Entonces me gustaría que profundizara en esta cuestión. Gracias. ¿Sí? ¿Ah, no? ¿Se puede hablar? ¿Sin encender? Vale. Pues, a ver, déjame que vuelva sobre mis palabras. Es que me estaba acordando, mientras decía esa frase estaba pensando en una película que me pasó una compañera del departamento y no consigo recordar el título. Si alguien se acuerda, sale William Hurt, me parece que sale Meryl Streep y el resto de actores son jóvenes. Entonces te plantea... Empieza en blanco y negro. Y es una sociedad futura, muy bien construida, donde cada niño es criado en una familia y llegado a un momento un comité de sabios elige su vocación. Es que no me acuerdo del título, me encantaría, perdóname porque la memoria a veces es del 2014. Y está muy bien, está basada en una novela, la novela tuvo mucho éxito. Y entonces, en principio es una sociedad muy bien organizada. Son sabios los que lo han montado. Son sabios, por cierto, que habiendo asistido a la práctica destrucción de toda la humanidad, han decidido que eso no puede pasar de nuevo. De hecho, hay un momento en una película que salen fuera de esa ciudad ideal y ves que lo que hay es desierto. No sabemos qué ha pasado. No sabemos si ha sido una guerra mundial, no sabemos. Es un poco lo que ocurre en la novela de Rose, de Cormac McCarthy, que tampoco sabes muy bien qué ha pasado. Intuyes que ha habido una deflagración nuclear o algo así porque es que está todo y no queda nada. Entonces estos sabios se han dedicado a eso, a recopilar toda la sabiduría de la humanidad hasta el momento que ha habido esa deflagración e intentar construir una sociedad sin conflicto. Y claro, tú ves el planteamiento... Ah, bueno, pero perdón. Y además es muy sutil porque hay unos poquitos que sí saben la verdad. De hecho, el protagonista es uno de estos. Es elegido... ¿Para qué? Para conocer todos los secretos que el resto de los miembros de esta comunidad no conocen. Entonces él sí conoce la historia de lo que pasó antes, sabe, por ejemplo, aparece en un momento, ¿no? El desarrollo científico a dónde ha podido llegar, el desarrollo militar a dónde ha llegado, conoce la historia real. Pero además solo lo sabe él porque el que se lo va a decir está a punto de morir. Entonces es una sociedad que todavía tiene un pequeño factor de... Hombre, el mal no lo podemos eliminar a alguien que tiene que conocerlo. Pero lo tiene que conocer para que el resto no lo sepa. Entonces, claro, está muy bien planteada la utopía. ¿No? Porque tienes una sociedad que funciona, los niños son bien educados, están bien alimentados, todo va bien. Pero hasta eso sale mal. O sea, diera la impresión, eso en el cine ha sido muy como insistente en ese punto, ¿no? Da igual la película, da igual que sea Equilibrium, que es una película de hace un par de años, da igual que sea The Matrix, da igual que sea las adaptaciones de novelas, 1984, da igual, aparece una y otra vez, construimos reinos perfectos que siempre son de alguna manera trastocados por el corazón humano. Pensad en el show de Truman. El show de Truman es algo parecido. Lo que pasa es que está contado en el mundo contemporáneo. No es una distopía, tampoco es una utopía, pero es lo mismo, ¿no? Es el intento de construir un mundo donde todo pasa según un guión y de pronto hay algo que descoloca todo, que es el corazón de Truman, que se enamora de verdad. Entonces, claro, yo creo que cuando el cine, el mejor cine al menos, ha mirado este asunto, además lo hace con las herramientas del cine, ¿no? Que al final son las emociones, son las situaciones, realmente tú te ves ahí. Entonces, claro, dices, tiene que estar tocando alguna verdad. Alguna verdad de la condición humana que a lo mejor no hemos pensado bien. Por eso cuando estaba pensando en esta película, digo, bien, bien, porque el caso es que seguimos construyendo castillos en el aire. Esta película, cuando me acuerdo del título os lo diré, además está en inglés, de no sé qué. ¿Eh? The Giver, gracias. The Giver. Pues The Giver, fijaros, a mí no me parece una gran película, pero me gustó el punto de partida. Porque siempre en el cine, cuando se ha construido una utopía, siempre se ha mantenido con violencia. Siempre. Siempre. Y en cambio, aquí no, aquí no hay violencia. O sea, aquí nadie está obligado con una punta de pistola a obedecer lo que la comunidad dice. Obedecen. Y han sabido contener muy bien el afán de curiosidad de algunos. O sea, han tenido en cuenta muchas otras cosas que algunas utopías no habían tenido en cuenta. Y aún así falla. Pero no falla porque el guionista lo quiera o porque haya que tal. Es que tiene que fallar. Y por eso el mejor cine, yo creo que este aspecto lo coge, ¿no? Jesús, creo que antes lo dijo bastante bien, ¿no? O sea, claro, la libertad humana como que trastoca todo, ¿no? Pretender vivir en el mejor de los mundos posibles, tarde o temprano se revela un infierno. Entonces, claro, cuando el cine cuenta esto, no sé, a muchos nos da que pensar, ¿no? Tiene que haber una verdad aquí más profunda de la que yo pueda atisbar. Bueno, buenos días. Yo soy Carmen, de Primero de la ELU. Y, bueno, actualmente yo creo que vivimos en una sociedad en la que está de moda ser menos. Pero no ser menos en el sentido de llegar a ser poca cosa, sino el que menos se involucra, el que al que menos le importan las cosas. Es el más guay. El que más tarda en responder a los mensajes de WhatsApp, el que menos involucrado está a la hora de que le guste una persona, por ejemplo. No, es que yo le guste primero. Es que yo le gusto más a ella de lo que ella me gusta a mí, por ejemplo. Me llama la atención porque cuando amas es cuando algo te importa, cuando te involucras y te pones ahí fuera porque solamente cuando una persona ama se está exponiendo a que le hagan daño, se está presentando vulnerable ante la otra persona. Y a partir de que surgieran los movimientos positivistas, es como que todo lo medible, todo lo empírico, todo lo científico es lo que vale. Y lo más emocional, lo que está más allá, lo que pertenece al misterio que compone la persona, es lo que de alguna manera vale menos o se deja de lado. Simplemente por el hecho de que no cumple con ese criterio de racionalidad que ya se ha impuesto. Entonces, mi pregunta es, Estefano ha mencionado que debemos preguntarnos que quién es el otro, mencionando el caso de los refugiados. Y yo querría, si es posible, porque entiendo que estas preguntas no siempre tienen respuesta, que ¿por qué nos da miedo ponernos ahí fuera? ¿Por qué despreciamos o le concedemos menos importancia a esta parte que en el fondo es lo que nos convierte en personas y no en individuos? ¿Por qué estamos despreciando nuestra naturaleza o una parte de ella en favor de convertirnos en la versión humana de una máquina? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya se me ha olvidado tu nombre. Carmen. Carmen, yo creo que es, ¿por qué te expones? O sea, un poco lo has dicho tú, porque cuando lo tienes todo bajo control, cuando lo tienes todo justo, has nombrado tú el positivismo, un sistema absolutamente perfecto, todo muy bien ordenado, allí no tienes que asumir ningún riesgo. Mientras que cuando tú te expones hacia afuera, te expones a la relación con el otro, es decir, algo que no lo puedes subsumir o reducir a un esquema, siempre entra en juego la libertad. Entonces, donde entra en juego la libertad, allí hay riesgo. Es decir, puedes salirte bien y puedes salirte mal. De hecho, el problema del bien y el problema del mal se plantea solo allí donde hay libertad. Donde no hay libertad, no hay problema de decisión, por lo tanto, no hay ni bien ni mal. Si viviéramos en un sistema absolutamente perfecto, hay una frase muy bonita de Elliot que dice, los hombres quieren construir sistemas tan perfectos donde ya no hará falta ser buenos. Claro, si ya todo está solucionado, todo. Pero claro, cuando yo me expongo al otro, a la persona que me quiere, me expongo a su libertad, a la libertad de algo y a la libertad que las cosas puedan salir mal. El miedo a que las cosas puedan salir mal es lo que quizás nos hace cada vez más ir a menos, un poco lo que tú decías, o, por otra parte, el deseo y la esperanza utópica de que algún día podamos realmente poderlo controlarlo todo. De que haya el check con los móviles que te dicen cuál es el porcentaje de compatibilidad con la rubia espampanante. Por cierto, mi mujer es morena, o sea que la rubia espampanante es puro chiste, pero me gusta además la palabra espampanante, que no sé qué significa, pero... Eso. Buenas, soy Jorge y me ha suscitado un montón de preguntas esta mesa redonda. Y quería centrarme en una de ellas ante la frase que me ha afectado, vamos, me ha afectado, me ha suscitado muchos pensamientos, que era la de el infierno existe cuando el amor está en juego. Que yo esto quizás no lo comparto. Y no lo comparto porque habla usted de amor incondicional. Entonces, el amor incondicional para mí es aquel que se vincula a la acción y no al resultado. Aquel que tiene sentido en sí mismo, tú amas no en función de la respuesta, sino porque sí. Entonces, creo que el amar en función de la respuesta está basado en el apego. Y este apego sí que se puede convertir en un infierno cuando no se corresponde con lo que nosotros queremos, el sufrimiento. Nace de la incoherencia entre cómo nosotros queremos crecer las cosas y cómo son. Entonces, si eliminamos este apego y nos vinculamos a la acción, al amor realmente, y no al amor interesado, al amor dependiente de respuestas, desaparece este infierno. No tiene sentido hablar de él. ¿No? Es que creo que no hemos entendido mal. Porque yo no he hablado de un amor que espera respuesta. Cuando hablo de amor no me refiero al amor que predica esta sociedad, un amor interesado o un amor a cambio de algo. Hablo de amar sin esperar respuesta, o sea, del amor. Cuando hablo del infierno me refiero a que el que es amado siempre tiene la libertad de darle la espalda al amor. No sé si sigue o es que no te he entendido yo a ti ahora, no lo sé. Bueno, a lo que me refería es que, claro, el amor se basa en no tratar de retener a la otra persona, en aceptar, abrazar la realidad tal y como es. Entonces, no tiene por qué conducirte al sufrimiento si te vinculas a la acción y no al resultado. Esto, como estamos hablando del peligro de las ideas, yo es que para mí esto no es una idea, sino que realmente lo llevo a mi experiencia, que es lo que nos han dicho en Becas Europa, y creo que esto puede ser así. Realmente el sufrimiento, el apego desaparece cuando te vinculas a la acción y amas porque sí. No amas dependiendo del resultado, no amas tratando de retener, dejas libre a la otra persona. Claro, estamos de acuerdo. Precisamente digo que el infierno surge de esa libertad con la que se ama. Por ponerte un ejemplo. Yo tuve una adolescencia muy turbulenta. Mis padres me amaban, me amaban, pero no me pueden obligar a que yo le ame a ellos. Yo me escapé de casa tres veces en un año. Un poco la parábola del hijo pródigo, ¿no? Hice lo que me dio la gana y viví en el infierno. Lo que quiero decir es que como el amor que me profesaban mis padres a mí comprendía la libertad, yo fui libre de darles la espalda a ellos. Eso es lo que quiero decir cuando he dicho que el infierno es cuando el amor está en juego. Existe siempre que el amor esté en juego. A eso me refería. No. Pero eso de la acción y el resultado ya son conceptos que a mí se me escapan. Yo sé explicártelo así, con ese ejemplo doméstico o personal. No sé si me he explicado. En este sentido lo que dices, pero parece que dices, bueno, si yo solo amo y no soy dependiente que me ame nadie, en el fondo elimino el sufrimiento porque no estoy esperando. No sé si vas por ahí. Vas por ahí. Lo que digo es que no tiene por qué ser un infierno. Sí, pero lo que pasa es que entonces te haces como, no sé, súper hombre, ¿no? De yo amo a los demás, pero no soy necesitado de que me quieran para ser feliz. Y no sé si va por ahí. Pero el problema es que si planteas las cosas así, es que yo creo que realmente eso no es humano. Es que al fondo el sufrimiento no lo puedes erradicar de tu vida. Hay, creo que es Sainte-Exupery que dice, entonces Sainte-Exupery dice, querer pasar por la vida sin sufrimiento es como pasar en un desierto sin agua. Te mueres de sed. Y tienes la necesidad como ser humano que te quiera, no solo querer. Es verdad que sería una solución perfecta, ¿no? No, yo soy muy, ¿cómo decirlo? Un tro... ¿cómo se dice? Bueno, que quiero a todo el mundo, yo prodigo todo, pero no soy necesitado de, y somos necesitados. Entonces, eliminar esta parte de la ecuación no es humano. Necesitas también. Entonces, por eso no puedes eliminar el sufrimiento completamente de tu vida, porque estás necesitado de que te quieran, creo. No sé si va por ahí lo que decías, no sé. Bueno, yo soy Manu y quería preguntarle una cosa a Jesús sobre lo que has comentado de si Hitler realmente creía que hacía las cosas lo mejor que podía. Que creo que tiene un poco que ver con el intelectualismo moral, que creo que lo define Sócrates, que cuando una persona hace algo mal, realmente busca algo bueno, que no es que haga el mal porque quiera hacer el mal. Entonces, yo le pregunto si no cree que hay algo de maquiavélico en eso, en que, en pos de hacer el bien, en pos de que Hitler realmente creyese que estaba haciendo lo mejor, se hagan cosas malas. Y yo creo que es algo, en parte o en su totalidad, maquiavélico, porque a fin de buscar el bien, los medios, pues, da igual lo que sea. Gracias. Yo no sé si es que estoy torpe esta mañana. A mí es que los viajes me descolocan, entonces... No sé, yo creo que lo resumió muy bien Pablo de Tarso, cuando dijo que queriendo hacer el bien, me encuentro con el mal que hago. Yo creo que todo ser humano tiene anhelo de bien y de amor. Ahora bien, a diario nos encontramos con un obstáculo real, que es que es el mal, una herida. Lo que has dicho tú antes del Génesis, ¿no, Estefano? Con esta seducción que nos lleva a hacer lo contrario de lo que deseamos. Y yo creo que esa es la experiencia que tenemos todos. Yo creo que, pensando en Hitler, que es el ejemplo que yo había puesto, yo creo, sinceramente, cuando he leído muchas veces su vida o su discurso y tal, yo creo que era un hombre, cuando era joven, era un joven realmente con ese anhelo de hacer la sociedad más justa, de ser bueno, pero no sé en qué momento, pero se dejó seducir por estas ideas políticas, como queramos llamarlo. Pero, no lo sé, empezó a desligar ese bien y ese amor del que él tenía anhelo, de la realidad concreta. Y empezó a mirar el futuro. De ahí surge la utopía, ¿no? No lo sé. Pero que no sé responder a vuestras preguntas, la verdad. No sé responder a vuestras preguntas. No sé si me da la sensación de que balbucee un poco, ¿no? Pero yo creo que es un misterio. Y lo resume muy bien esa frase de San Pablo, ¿no? Queriendo hacer el bien, me encuentro con el mal que hago. Al menos también esa es mi experiencia. Esa paradoja con la que vivimos a diario. Yo creo que seguramente vosotros sabré. Solo que se me ocurría esa frase que siempre se me olvida de quién es, pero imaginemos, no sé si de Lenin, que él había hecho toda una idea y un sistema absolutamente perfecto, controlado, calibrado, de una sociedad perfecta. Y entonces un colaborador suyo le dijo, a ver, pero señor Lenin, ¿y qué pasa si luego la realidad no encaja con el plan estratégico quinquenal y no sé qué usted ha desarrollado? Y la respuesta me parece absolutamente extraordinaria, que dijo, pues si la realidad no me da la razón, peor por la realidad. Es una frase fantástica porque dice, yo el plan lo he hecho. Si la realidad no encaja, pues lo voy. Como estos puzle que mi hijo, que son el triángulo, el círculo y el cuadrado. Y él insiste en meter el círculo donde el triángulo. Y claro, lo empuja, 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 hasta que, claro, esa es la idea de forzar la realidad para que encaje con el plan que yo he hecho. Porque, lo que decía antes, yo tengo la razón. Entonces, la realidad tiene que someterse a mi plan y si no, a machete. En ese sentido, no creo que es muy maquiavélico, sino es una idea de un plan y un orgullo tan elevado que no tienes la humildad de decir, mira, lo siento mucho, pero me he confundido y tengo que volver a plantear algo, porque por allí no van los tiros. Bueno, hay muchas preguntas, vamos, no sé si muchísimas, porque estaba aquí adelante y no veía, pero seguro que hay muchas preguntas, aunque a lo mejor no hay muchas manos levantadas. Y está muy bien, y está muy bien que no solucionemos problemas ni demos respuestas preconcebidas, sino que sigamos trabajando. Estamos muy agradecidos la ayuda que ha supuesto, yo creo que es evidente para todos. Muchas gracias, Sofí, muchas gracias, Estefano, muchas gracias, Jesús y gracias a Juan Pablo. Y vamos a mantener esta tensión. ¿Os acordáis ayer en un momento de la peli empezó a haber como un murmullo y una risita, que yo interpreté como risa nerviosa, como mecanismo de defensa, porque no aguanto la tensión y la brutalidad de lo que estoy viendo? Pues vamos a intentar mantener un poco esta tensión de no querer esquematizar, de esto abstracto, de este convertir un misterio en un problema que ya tenemos absolutamente predefinido, ya sabemos lo que hay que hacer, ya tenemos la respuesta. Y para eso, grupos de trabajo. Entonces ahora nos van a contar el plan que vamos a hacer ahora. Le damos un fuertísimo aplauso a la mesa redonda. Gracias.